Perúbe de Cárdenas Y el envuelve el músico destellido de luz en tu vida Tu risa es una rima de amigas humanas Se mueren tus cabellos tu alegras de luz Tu cuerpo es una copia de perú Que si te dejes ver en tu día Que si te dejes cuando me vengas Y haces en tu alma a vivir la pureza Que si te dejes cuando me vengas 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 Gracias.